del Partido de la Revolución Democrática a favor del dictamen. Saludo el día de hoy, antes que nada, a las personas de talla pequeña que se encuentran en este recinto y me congratulo de ser parte de esta hermosa comisión que es sumamente sensible, que ha visto su corazón, que ha visto sus necesidades, que sabe lo que han sufrido día con día, pero que no basta con conmemorar un día, no basta con pintar de verde un día y que ustedes se sientan visualizados. Necesitamos trabajar más para que ustedes realmente tengan respetados sus derechos. Para que ustedes también estén incluidos en los programas sociales, para que realmente sus sueños sean contemplados en la Constitución y seguiremos trabajando para ello. Quiero manifestar mi apoyo a este dictamen que presenta la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la cual soy integrante. En noviembre del 2014, cuando discutimos este tema en la Comisión, me pronuncié a favor de esta conmemoración del Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña, porque considero que todas las personas tenemos derecho a ser reconocidas y este grupo social se ha encontrado en problemas en problemas de exclusión. De acuerdo con estimaciones, alrededor de 11 mil personas podrían vivir con alguno de los 200 padecimientos que detienen el crecimiento y derivan en la talla pequeña de las personas. Desafortunadamente, la INEGI aún no cuenta con un padrón sobre estos casos en el país, sobre todo que nos permita conocer la dimensión de este sector poblacional. De acuerdo con el Instituto Nacional de Pediatría, la Ocondotoplasia se presenta uno de cada 25 nacimientos y cifras no oficiales muestran que en nuestro país existen cerca de 20 mil personas de talla pequeña. Las personas de talla pequeña enfrentan situaciones que impiden su acceso a instalaciones físicas, de edificios, viviendas, escuelas, lugares de trabajo, sitios recreativos y culturales, así como medios de transporte y en general, todos los espacios de movilidad que no consideran el acceso para este tipo de personas. Esta situación impide su inclusión plena en condiciones de igualdad y los coloca en una situación de vulnerabilidad y de discriminación. La Conferencia Internacional de Derechos Humanos y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad señalan que el Estado mexicano está obligado a garantizar los derechos de las personas de talla pequeña. Es fundamental terminar con las barreras que puedan impedir la participación plena y efectiva en la sociedad y ofrecer a este sector la posibilidad de acceder a una vida libre y digna que les brinde un estado de bienestar social y sobre todo espiritual. Desafortunadamente, el mundo actual sigue sin brindar acceso a las personas que no alcanzan cierta estatura, que les permitan acceder a cajeros electrónicos, a teléfonos públicos, ventanillas de banco y objetos que han sido pensados para personas de talla promedio. Me parece que el destinar un día al año a la conmemoración de personas con talla pequeña sin duda contribuirá a visibilizar su situación y concientizar a la población sobre la necesidad de brindar acceso a todos los servicios para las personas de cualquier estatura. Trabajar por un mundo incluyente es uno de los retos que me he planteado no solo en mi trabajo legislativo, sino a lo largo de toda mi vida. Concluyo, compañeras y compañeros senadores. La conmemoración de este día será una oportunidad excepcional para reflexionar sobre los derechos de estas personas, pero sobre todo creará sensibilidad entre nuestra población sobre la problemática que padecen quienes viven bajo esta condición. Y desde esta tribuna yo también levanto mi mano por el mundo incluyente en apoyo a las personas de talla pequeña. Por su atención, muchas gracias. Así estaremos todos levantando la mano por ustedes. Muchas gracias.